jejejejejejejejejejej primero hasta va a llegar que yo buta ya lo dejes, cuando llegues buta ya el primero vino e ver en tu caso, es un package ya se vas con tu cabeza ya se acostumbraron no se este, no es fácil o tienes otro canal allá no? si, quedan dos pero ellos tienen también el de ellos no? ah, también el catropellara ajá el catropellara le queda pero ellos son 15 hectáreas desmontados 15 hectáreas? o sea quien se está trabajando él pero no lo trabaja